Fue un 25 de mayo que esta tragedia pasó Por fuera del aeropuerto un cardenal falleció En un marquís color blanco la muerte andaba paseando En el lugar de los hechos alguien estaba esperando En un lujoso automóvil la mafia lo confundió Catorce tiros de muerte en su cuerpo recibió Se tramaron a balazos dos bandos de traficantes Ocho muertos más heridos fue el total de aquella tarde Otra vez Guadalajara es escenario de sangre Donde la muerte no duerme para llevarse a los grandes Y ahí va un saludo cordial para todos mis amigos que están guardados Un banduera de Tijuana y el otro de Culiacán Por error dice la prensa mataron al cardenal Toda la gente comenta que no es equivocación Que tienen muchos secretos también en la religión Juan Jesús Posada Ocampo murió en el 93 Y las causas de su muerte el mundo quiere saber En los caminos torcidos tres opciones vas a ver Dinero, cárcel y muerte siempre hay uno de los tres Cuatro, cárcel y muerte siempre hay uno de los tres